¡Largaron el premio Mr. Foam! Primer turno. Sale a sala delantera el Saez, saca pequeña ventaja sobre el 7, más abierta viene avanzando el 12. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el Saez, pequeña ventaja sobre el 7 que la viene emparejando. Se arrima a un cuerpo el número 12, al pescuezo abierta. Gana terreno, va en busca de la puesta vanguardia el 13. La quinta posición para el 8, por dentro viene avanzando el 1. Más abierta gana colocaciones, la favorita el 14. Pasan por la señal de los 600 metros, se mantiene la lucha en la vanguardia. Saez, pequeña ventaja sobre el 7, las competidoras en la parte final del codo van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes y continúa la lucha en la vanguardia. Kavix, Kavix, abierta el 7, por dentro se resiste y vuelve el Saez. A tres cuerpos se viene desempeñando el 12, en larga tropezada lo viene haciendo el 14 desde el fondo del 5, descuéntense de los últimos 250 metros de carrera, el 6 como puntera abierta, va resueltamente, busca la vanguardia, empareja la puntera, pasa a comandar el 14, 50 metros finales. Se va a imponer el 14 con apreciables ventajas sobre el 6, tercera el 5, cuarta el 7 y cruzaron el disco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!